Guatemala, Uruguay y Venezuela confirmaron sus primeros casos de coronavirus, mientras que Argentina anunció a su segundo fallecido. Por otro lado, el presidente de Brasil dio negativo a la prueba del patógeno. Han sido certificados dos casos de coronavirus en Venezuela. Es así que Venezuela confirmó sus dos primeros casos de coronavirus. Se trata de una persona de 41 años, quien habría llegado al país recientemente de viaje de Estados Unidos, y otro caso de un hombre de 52 años proveniente de España, por lo que la vicepresidenta pidió cuarentena para los viajeros que llegaron en el mismo vuelo de los dos contagiados. Guatemala también confirmó su primer caso de coronavirus, mientras que Uruguay anunció de los cuatro primeros casos que dieron positivo al virus. Y en Puerto Rico, otros tres pacientes también arrojaron positivo. Los tres países eran de los pocos de la región que aún no tenía contagiados y, por el momento, no hay restricciones de entrada o salida en el país, como ocurre en otros. Por su parte, autoridades argentinas anunciaron a su segundo fallecido. Pero, en cambio, hace pocas horas se elevó la cifra de contagios por el COVID-19 a 38 casos en el país. La mayoría de ellos se ubican en Lima, con 32 pacientes. Los resultados se obtuvieron tras analizar 1.232 muestras. El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, de 64 años, luego de ser sometido a varios exámenes médicos tras regresar de un viaje a Estados Unidos, durante el cual se entrevistó con el presidente Donald Trump, fue diagnosticado positivo al virus. Sin embargo, después de un segundo examen, descartaron ese diagnóstico. Trump, por su parte, no se ha sometido a la prueba de la enfermedad bajo el argumento de que el riesgo de contagio es muy bajo. Eso a pesar de que no solo compartió con los funcionarios brasileños, sino con los legisladores que se han declarado en cuarentena por estar expuestos al virus. A esto se suma que Estados Unidos declaró emergencia nacional, lo que le permitirá desbloquear hasta 50 mil millones de dólares en fondos federales para combatir el coronavirus, horas antes de la entrada en vigor de la prohibición de viajes desde países europeos. Informó Ismenia Solor.